A continuación presentamos Bueno, Bonito y Barato En Radio San Borja, 91.1, Otra Mirada Bueno, Bonito y Barato Amigos, seguimos en Otra Mirada Radio y hoy nos está acompañando en el segmento Bueno, Bonito y Barato Albania Sánchez, que es miembro del colectivo CUNAICUI coordinadora de la campaña Dona una flauta nos va a contar un poco de qué va y de qué se trata Bienvenida Albania, gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes por la oportunidad Y bueno, a ver, coméntanos un poco ¿De qué va la campaña? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo así se juntaron en el colectivo? En fin Bueno, nosotros, el colectivo CUNAICUI está conformado por tres jóvenes artistas del conservatorio y un artista plástico Los cuatro hemos sido profesores en distintas oportunidades pero esta vez a raíz de una convocatoria hecha por la directora de la escuela en la que estamos trabajando que es Villa Clorinda número 2045 ella nos llama para poder apoyarlos ya que la escuela iba a ser cerrada por la baja cantidad de alumnado que tenía entonces una de las estrategias era brindar justamente esos talleres integrales que fomenten el interés de los niños y de los padres para que vayan a la escuela y nosotros empezamos primero a experimentar con los niños a conocerlos y encontramos una población muy vulnerable población vulnerable porque tienen problemas personales y familiares muy fuertes tenían mucha agresividad mucha indisciplina y nos costó un poco trabajar con ellos en cuanto a lo que es el orden para que puedan desenvolverse pero ahora ya los niños han crecido personalmente mucho y ahora nuestro objetivo como colectivo es formar ya elencos dentro de la escuela hay elenco de teatro de dibujo y pintura y lo que es música y en música está el elenco de coro y el elenco de flautas dulces el tema es que no contamos con las flautas dulces porque para nuestros niños una flauta dulce que cuesta en promedio 25 soles es casi inaccesible 25 soles sí, Albania mira, primero tengo que decirte que en un sistema educativo como el que tenemos tan precario, digamos tan abandonado por el Estado en el cual incluso hay también una visión de solo razonamiento verbal y solamente razonamiento matemático para ir al colegio y salen, no sé hay una serie de colegios privados que te ofrecen ese te venden ese paradigma y los padres colocan en esos niños y son preuniversitarios desde Kirchner pero universitarios en una formación cero humanística en una formación que simplemente te enseñan a resolver problemas matemáticos y analizar textos la labor de Cunaico me parece un granito de arena pero muy importante y creo que debería expandirse y sobre todo porque en el Perú hay bastante talento lo hemos visto allá en el documental Sigo Siendo Sigo Siendo y creo que todas las personas que nos están escuchando y que bueno tienen 25 soles para donar pueden donar una flauta dulce en buen estado claro o comprarla en todo caso a los niños del colegio 2045 vía Clorinda en Comas se lo van a agradecer muchísimo entonces primero la persona que quiere donar una flauta dulce ¿cómo lo hace? y segundo ¿cómo replicar esto en otras escuelas? bueno lo primero hay tres formas en las que pueden colaborar con nosotros una es ustedes lo dejan en Radio Filharmonía en Radio Comas o en la misma escuela la segunda forma es que nos llamen y nosotros vamos a recoger las flautas ¿a dónde los llaman? nos llaman al 995577972 995577972 nos llaman a ese número y coordinamos para ir a recogerlo y lo otro es que se comuniquen también con nosotros y hagan un depósito de lo que es el costo de la flauta y nosotros la compramos como ya se ha venido haciendo hasta ahorita creo que tienen una página en Facebook también sí nuestra página es Colectivo Cunaicui los dos con K los dos con K y con Y muy fácil para que también se puedan comunicar por esa vía ahora está comprobado que la educación artística contribuye mucho al desarrollo cognitivo de los niños a que luego justamente sus destrezas también en racionamiento verbal en racionamiento matemático sean mucho mejores mucho mayores entonces a mí me causa mucha impresión pero es un tema que nunca se toca en los colegios casi nunca o se tocan en la secundaria en algunos el curso de ahí por ahí para cumplir te quedas de 3 a 5 si quieres o sea ya tiene que ser una cosa de interés del alumno en lugar de que esté incluido pues en la currícula dentro del horario etcétera ese aporte yo creo por lo mismo podría tener una redundancia aún mayor en realidad sí o sea uno el objetivo del colectivo más allá de formar artistas si lo llegan a hacer o no para nosotros es muy importante formar al niño como persona y sobre todo a través del arte lograr que ellos puedan tener una visión crítica frente a la situación o su realidad porque incluso cuando hemos trabajado con ellos no solamente se ven reacciones violentas entre ellos que todos lo resolvían a golpes sino también se veían problemas como el racismo entre ellos mismos se discriminaba porque uno era negro porque el otro era cholo etcétera una discriminación completa o simplemente eran niños que no te hablaban y preferían estar en silencio y si se sentían mal no te lo decían o sea y nosotros creemos y hemos tomado como meta del colectivo crear este proyecto que es niño artista niño feliz y la idea es justamente constituirlo como un proyecto que queremos presentarlo al ministerio de educación de manera que puedan implementarlo también en otras escuelas porque digamos que eso lo estamos tomando como un piloto estamos haciendo una recolección hemos hecho recolección de datos hemos empezado a trabajarlo como un proyecto en sí para luego poder replicarlo en otras escuelas ¿qué significa cunaecuy? dilo decir en quechua es decirlo ¿por qué dilo? porque bueno en un inicio el colectivo se iba a llamar cunaico y colibrí porque el colibrí en la digamos en la cosmovisión andina este significa o sea representa lo que el viento lleva ¿no? es lo que lo que lo que el viento comunica y se relaciona mucho a los cantantes a los artistas en general ¿no? eso era el colibrí entonces para nosotros dilo colibrí es dilo arte ¿no? para nosotros eso significa eso ¿no? y los niños lo han tomado también les ha gustado mucho ¿no? ¿cuánto tiempo ya tienen en este proyecto? tenemos estamos desde abril o sea cinco meses más o menos ¿no? y los niños ya están tocando la flauta los niños no cuentan con flautas lo que hemos estado haciendo este semestre es una la preparación del niño para que pueda afrontar clases de arte y mantener la disciplina y por otro lado hemos estado dándole lenguaje musical es fundamental además es lo que hemos estado haciendo con ellos entonces ellos ya tienen digamos la base están la base están a la espera de los instrumentos para empezar y ellos están muy entusiasmados que es importante porque además es como una materialización de lo que han estado haciendo de lenguaje musical y volverlo música sentirlo seguro que muchos de estos niños que están en el colegio 20-45 no tienen dinero para comprarse una flauta no el 25 soles para ellos es inaccesible y justo ayer la directora nos estaba dando los resultados de unos exámenes médicos que les habían hecho a los niños y resultaba que una gran cantidad de los niños tenían desnutrición crónica o sea que necesitan además de una flauta dulce una flauta pero un sándwich una flauta un sándwich sí son niños que realmente necesitan apoyo y digamos que lo que está haciendo el colectivo es un granito de arena pero que les da un poquito de ánimos para ellos qué precariedad en el Perú sí, no pero sin duda esto es una como decir un poquitito de esperanza que la gente se organiza cosas que en realidad debería hacer el Estado sin duda pero la educación es un derecho y no solamente de pan vive el hombre vive de pan como es una cita bíblica pero también vive del espíritu ¿no es cierto? y el arte engrandece eso y como menciona Albania también dentro de un contexto de tanta violencia el arte se convierte en un defogue a veces hasta necesario que podría evitar justamente réplicas de violencia entonces hay que considerarlo como una alternativa me parece excelente gracias Albania por estar con nosotros a CUNAICON en general por el aporte por la campaña y no se olviden que pueden llamar al 995577972 para realizar esta donación o comunicarse para que vayan a recoger la flauta yo por lo pronto ya les dije tengo un par de flautas ahí en casa que no se usan desde que estaba en el colegio pero que están en perfecto estado las vamos a donar nos quedamos sin flauta pero va para ellos bien bueno nos tenemos que ir regresamos el próximo sábado no se olviden de este miércoles comprar miércoles de política solo en cualquier kiosco nos vemos el próximo sábado chau 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 chau